La angustia, desesperación e intranquilidad por no saber dónde estaba Fabián Urarrubio terminó, ya que tras una intensa búsqueda familiar y luego de 16 días desaparecido, se pudo dar con el paradero de este joven San Antonino, donde se dejaron atrás los inconvenientes con la Fiscalía para comenzar la búsqueda, y fueron los propios familiares quienes recogieron pistas y se acercaron poco a poco al rastro de Fabián, el que por algunos llamados telefónicos y correos electrónicos se pudo determinar que el joven estaba en parral. Por esto su familia al enterarse de inmediato se dirigió a la séptima región para encontrarse con el joven, dejando atrás toda la desesperación y reencontrándose con él tras una larga espera. Demasiada angustia porque primera vez que vivía algo así, pero también tengo que entender a mi hijo y él me contó los motivos, no lo estoy justificando en ningún momento, para nada, pero él tuvo sus motivos y eran de peso, lo agobiaron muchas cosas. El menor llegó a Parral aparentemente para reunirse con un amigo tras una discusión familiar, y donde pasaba por un estado de depresión. Amigo que conoció por las redes sociales, pero que cuando Fabián llegó a esta localidad perdió todo tiempo de contacto con el supuesto amigo, perdiendo además todo el dinero que tenía. Por esto debió pasar más de una noche en la interperie. Justamente una plaza y a las 2 de la madrugada fue el escenario en el cual vivieron el reencuentro junto a su madre, quienes pasaron la noche en un hotel para luego retornar hasta San Antonio. A Dios gracias, llegamos, lo encontramos, ahí ya estaba en una plaza, bueno, no mal físicamente, pero tampoco muy bien, y igual dio pena verlo. Un fuerte estado de depresión que hizo tomar esta decisión a este joven de 18 años, y que tras el reencuentro y conversación con su familia, retornó hasta San Antonio, para retomar los estudios, aunque por el bajo ánimo con el que está en este momento Fabián, no quiso salir en pantalla para hablar de los 16 días lejos de San Antonio, en los cuales su familia lo buscó por cada rincón de la provincia, junto a su círculo más cercano, visitando amigos y golpeando puertas en búsqueda de pistas, con las cuales lograron dar con el paradero del joven. Es por esto que su madre agradece todo el apoyo y las muestras de cariño que recibió en esta búsqueda. Siempre ustedes me estaban llamando, yo allá molestándolo, y en ese aspecto, a toda esa gente principalmente, en los supermercados, aquí en la calle, quien todo, oraba, mamá me decía, mucha gente se anexó a la búsqueda por diferentes medios, y eso se agradece, se valora. Un largo camino en el cual esta madre dormía poco y le preocupaba el estado de salud de su hijo, ya que tiene problemas al corazón, quien no lo pasaba bien en el sur del país, sin dinero y sin un techo que lo cobijara, en un duro momento que culminó con el retorno del menor al puerto de San Antonio, para retomar sus actividades, y olvidar esos días que pasó solo en la séptima región del país. ¡Gracias! Gracias.